Música Sigo en los negocios, tengo buenos sueños Aida por Tijuana, mi equipo se cala Hago de novenos, eso es todo malo Lo bueno le puedo, sos tragos amados Hago buenas, tengo ganas, rogo, culo, corro, yo controlo Lo que vos sos, pues mi padre me enseñó De la cariaca, Tijuana, una sola así que llaman Os toriando yo, que calo, chale, maipico Música Música No solo lo duelo, disfruto lo malo Lo bueno le puedo, sos tragos amados Borrante cobaña, cualquiera diputada Buscan el dinero, esforza el pulleo En canela, albarra, albarra, albarra Podría incontento, dice un buen momento ¡Suscríbete al canal!